El día antes de Nochebuena, un hombre de unos 65 años, que vivía de Huerba, llamó a su hijo, que estaba trabajando en Vigo, y le dijo por teléfono, Manolito, que tu madre y yo nos vamos a divorciar. Llevamos 35 años aguantándonos uno al otro y ya son suficientes. Entre 35 años yo no aguanto más a tu madre ya, y el otro, papá, ¿qué me está diciendo? Sí que yo, ¿qué me está diciendo, papá? Que sí, que sí, que ya no soportamos más, ya estamos hartos de vernos ya, y de verdad que nos ponemos mala cara desde que nos levantaba por la mañana, estoy harto de su cara, estoy harto de hablar de esto ya, así que llama a tu hermana, llama a tu hermana, la que está trabajando en Tarragona, llámala y díselo, cuéntaselo. ¿Eh? Entonces volaron, el niño preocupado, colgó y llamó a la hermana, Charo, mira que los padres de nosotros se están separando. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo que se están separando papá y mamá? ¿Qué está diciendo? Dios mío de mi alma, que esto no puede ser, ¿cómo se van a separar? Espérate, que voy a colgar y voy a llamar a papá ahora mismo. Llamó a esta muchacha al padre, papá, que no te va a divorciar, ¿eh? No hagan nada, vamos a volver los dos a casa, mañana que es Nochebuena, vamos a estar allí los dos, ¿eh? Y hasta entonces no llame a un abogado ni presente documento, me está escuchando. Bueno, vale, y colgó el padre, y le dice el padre a la mujer, Antonia, que los niños van a venir mañana a cenar Nochebuena y además se van a apagar los aviones ellos. ¡No, no, no!